Por tanto, esta es la opción que tiene el Barcelona con este crack del PSG de cara a la próxima temporada. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver la opción que tiene el Barcelona para fichar totalmente gratis a Ángel Di María. Después de casi siete años en Francia, el futuro de Ángel Di María con el PSG parece pender de un hilo. El argentino ha sufrido varias lesiones que han mermado su producción en los últimos años. Lo que pone en duda que el conjunto capitalino ejerza la opción de alargar un año más su contrato hasta el verano de 2023. Ahora el propio atacante se ha pronunciado sobre su situación de cara a las próximas semanas. Según una información publicada por el periodista Fabrizio Romano en base de las palabras del jugador para la emisora Urbana Play, todo se resumirá a la decisión que tome el PSG. Mi contrato termina en junio. No sé si el club quiere que suceda. Hay opción para una temporada más y queda por ver si el PSG la activará. Apuntó Di María a la radio bonaerense, aclarando que está esperando que el club se comunique con él. Además, también hizo énfasis en que quiere continuar jugando en Europa. Si no, intentará encontrar una oportunidad en Europa, concluyó el albiceleste. Esto deja sobre la mesa la posibilidad de que Angelito pueda explorar un último destino en el viejo continente antes de cumplir su palabra de regresar a Rosario Central, que fue el club que le abrió las puertas hacia el estrellato en 2007. Con 34 años ha sido uno de los extremos más rápidos y con mejor uno contra uno de toda Europa desde que hacía vida en el Real Madrid. Precisamente fue esa la velocidad la que ayudó a los merengues a ganar su décima Champions en Lisboa cuando un desborde suyo por el costado izquierdo sirvió en bandeja un centro que conectaría Gareth Vallée para romper la igualdad en el marcador y adelantar 2-1 a los blancos. El Barcelona está buscando piezas ofensivas para reforzar el equipo de cara a la campaña 22-23. Sin embargo, pese a que podría llegar con la carta de libertad bajo el brazo, lo cierto es que su incorporación solamente sería tomada en cuenta si accede a reducir sus emolumentos en gran cantidad y tener un rol secundario en la plantilla. Todo está sobre la mesa y el tiempo dirá cuál será el nuevo destino del once. Por tanto, esta es la opción que tiene el Barcelona con este crack del PSG de cara a la próxima temporada. Vamos ahora a hablar de Dembélé y es que parece surrealista pero quiere renovar y su representante se lo impide. Un nuevo capítulo en la novela que se ha convertido en la renovación de Guzmán Dembélé, pero no el último. De momento, el FC Barcelona no ha conseguido la firma del atacante francés para conseguir la extensión de su contrato, más allá del 30 de junio, a pesar de que el club le ha dejado claro que esperan que se quede en el Camp Nou y que además le consideran un jugador clave para el proyecto de Xavi Hernández a corto y largo plazo. Aún no hay respuesta y el culebrón se extiende. La última información sobre el caso de Dembélé, según ha informado el periodista Gerard Romero este miércoles por la madrugada, es que el francés quiere quedarse en el Camp Nou por más tiempo, pero que es su agente Moussa Sissoko quien sigue poniendo obstáculos en el camino. Dembos había dado luz verde a la oferta que el Barça puso sobre la mesa, junto a su representante Marco Lichtenner. Esta oferta, de acuerdo a la fuente hasta citada, no incluía una prima de renovación, puesto que establece que Sissoko se niega a acceder porque continúa pidiendo dicha prima, de la que seguramente se beneficiará a él. Hace unos días se había informado que el Paris Saint Germain habría hecho llegar una oferta al francés de 17 millones de euros netos por temporada, más una jugosa prima por llegar libre. Y Sissoko está pendiente de eso. El Barça no puede competir con ofertas millonarias. La situación económica del club continúa siendo muy delicada y el tema del límite salarial no invita al optimismo, considerando que las renovaciones y nuevas inscripciones tendrán que asumirse cumpliéndose las reglas 1 a 4 y 1 a 3, razón por la que desde el club trabajan en fórmulas alternativas para poder completar los fichajes y extensiones. En cualquier caso, pese a que la situación contractual sigue estando en el aire, Guzmán Dembélé ha demostrado que es un futbolista clave para el Barça y ha sido uno de los mejores en este tramo final de la temporada. Contra el Celta de Vigo, por ejemplo, firmó un doblete de asistencia que le permitió superar a Karim Benzema y ubicarse como líder en solitario de la lista de máximos asistentes de la Liga con 13 frente a 11 de su compatriota. No solo eso, sino que consiguió dos asistencias en unas joyas de jugadas prácticamente idénticas. El francés hizo fiesta por su banda derecha y superó a Gaby Galán en unas cuantas oportunidades para irse en carrera hasta el área y centrar a sus compañeros. Primero a Memphis para abrir el marcador y después a Guameyang en la segunda parte. Vamos a hablar ahora de los cracks que quiere fichar el Barcelona pero que se le resisten por ahora al equipo culé. La 2021-22 aún no ha terminado pero el Barça piensa ya en el curso que viene. Se preparan en el Camp Nou para el verano pues quieren la mejor plantilla posible aunque ya saben que no va a ser fácil armar el equipo soñado. Uno de los objetivos era Haaland cuyo fichaje por el City ya es oficial al que se unirá el 1 de julio de 2022. Y Lewandowski otra alternativa para el ataque aunque el Bayern es un hueso duro de roer y está tratando de convencerle para que renueve. Puede pasar cualquier cosa con el polaco. Haas da por sentado que Lewandowski tampoco se comprometerá con el Barça. Sería por tanto dos duros palos para el Barcelona. Con este panorama, subraya la fuente citada anteriormente, al club no le queda otra que centrarse en los jugadores que acaben contrato en junio de 2022. Esa será su gran basa para el mercado de verano. Añade marca esta información que en el seno del club duele ver que la delicada situación económica del Barcelona puede afectar al equipo. Es una pena, no hemos podido competir. Habrían apuntado fuentes del club a este rotativo en relación con el fichaje frustrado de Erling Haaland. El Barcelona a la espera de encontrar vías de financiación como el acuerdo con CBC está viendo cómo los cracks dan calabazas al conjunto catalán. La cúpula azulgrana es consciente de que para afrontar con garantías el curso que viene necesita renovar la plantilla. Pero ahora sabe también la entidad que va a ser difícil llevar grandes nombres al Bernabéu. Además de los agentes libres, marca y cree que el club tirará de ventas para poder permitirse jugadores de renombre. La directiva trabajará hasta el último minuto para confeccionarle a Xavi la mejor plantilla posible. Christensen señala que este último medio ya estaría fichado. El traspaso de Aspiricuete iría en buen camino. Kessie llegaría tras terminar su contrato con el Milan para reforzar la medular y le faltaría al Barça un atacante. Con Haaland descartado, al llevando el que complicado habrá que ver por cuál apuesta finalmente la entidad. Volvemos a hablar del futuro de Dembélé y es que hay voces en Can Barça que piden la continuidad del Mosquito en el Camp Nou. El Barcelona tiró de eficacia y puntería ante el Celta y ganó en el Camp Nou por 3-1. Los de Xavi Hernández se fueron al descanso con el 2-0 a favor y a Aubameyang, autor de un doblete. Hizo el tercero nada más salir del vestuario. Precisamente el delantero gabonés analizó lo que fue el encuentro ante los del Chacho Codet. Creo que hemos hecho las cosas bien. La primera parte fue un poco complicada. En la segunda estuvimos mejor. Hemos perdido muchos balones en el primer tiempo. Hay que mejorar esto. Vamos a seguir trabajando para no perder balones fáciles. Hemos metido tres goles. Eso es bueno, destacó el ex del Arsenal. Luego habló de su relación con Dembélé. Es mi hermanito, por eso nos entendemos bien. Ya nos conocemos de hace mucho tiempo en Dortmund. Con el tiempo tenemos esta relación como hermanos. Espero que se quede con todo mi corazón. Ha habido un poco de miedo con la jugada de Araujo. Creo que al final se ha ido al hospital y el club ya ha dicho que era solo una conmoción. Espero que esté bien, concluyó respecto al uruguayo. Y ya para acabar vamos a hablar de Sadio Mané que había sonado mucho en estos días para recalar en el Camp Nou y que le cierra la puerta con estas declaraciones al equipo culé. El Barcelona se le van cerrando puertas de cara a fichar una estrella la próxima temporada. Lewandowski está muy lejos y Haaland ya firmado por el Manchester City. Por ello salió el nombre de Sadio Mané. Cataluña Radio confirmó que ya hubieron conversaciones entre el azulgrana y el senegalés. Este martes el jugador volvió a ser decisivo ante el West Ham y mantuvo viva la esperanza de la Premier League. Tras el duelo esquivó a hablar de su futuro. Estoy muy feliz en Liverpool. Solo trato de disfrutar cada momento y ayudar a mis compañeros. Sin ellos no soy nada, dijo en declaraciones que recoge el periodista Dave Ockhoff. Es un excelente jugador. La mezcla de técnica, ganas y físico con gol. Es un fantástico jugador de clase mundial, afirmó Jürgen Klopp al término del duelo. El atacante jugará la final de la Champions ante el Real Madrid. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!